Bueno, vamos a ver hoy el, eh, hablar acerca del tratamiento farmacológico del esquizopenia. Yo creo que van a tener muchas dudas. A lo mejor la clase de hoy no va a ser suficiente, ¿no? Pero ya habrá oportunidad de revisar en las siguientes 3-4 clases cuestiones relacionadas con el tratamiento del esquizopenia. Para empezar, bueno, el tratamiento con los antipsicóticos, los psicofármacos, los medicamentos que utilizamos en la consulta externa aquí en el Instituto de Psiquiatría, no son drogas, porque muchas veces se le llaman droga, ¿no? Los familiares que asumen que, bueno, es que mi paciente está recibiendo mucha droga, le hace daño, hace exceso de medicamentos. O sea, dentro del, 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 bueno, del constructo, del concepto que se tiene de droga, pues bueno, es que no sé, pasó a ver que no me ha tocado ni al doctor Hugo González, que es el coordinador de la clínica de adicciones, algún paciente que tome estos medicamentos con fines recreativos o, o fines, este, como, por cuestiones de placer, no, como consumir alcohol, consumir, este, marihuana, consumir, este, consumir, este, consumir éxtasis. O sea, hasta ahorita no me ha tocado, porque no creo que algún paciente, alguien consuma estas sustancias con fines de recreacionales o con los raves o con estas fiestas, nadie las usa con este tipo de fines. Entonces, por lo tanto, no, no son drogas. O sea, si alguno de ustedes, no sé si por error, porque me ha tocado algunos familiares que, que por error, digo, mala, una mala técnica, ¿no? A veces a los pacientes se les dan medicamentos escondidos cuando no lo quieren tomar, o sea, no sé. Algunos de ustedes lo han hecho con alguno de sus familias. Sí. Algunos familiares, por error, se llegan a tomar el jugo, se llegan a comer la sopa, tienen muchos efectos colaterales. O sea, ya ha habido familias que se han tomado por error. Para empezar, bueno, idealmente, bueno, no se le debería dar escondidas en medicamentos al paciente, va en contra de, no sé, los derechos del paciente, lo que se le pueda dar y tiene que ver con la conciencia de enfermedades. Y si le estamos dando medicamentos escondidos, no estamos propiciando que el paciente se dé cuenta o le haga alguna conciencia del medicamento. Y bueno, peor, porque a veces la familia se equivoca y a veces alguien de la familia, por error, recibe el medicamento. No es nada agradable, no es nada placentero y por lo tanto, pues no son problemas, ¿no? Dentro de los medicamentos que utilizamos, la base de tratamiento son los antipsicóticos, así se llaman, contra la psicosis. No son antiesquizofrenios, porque se utilizan también para otro tipo de padecimientos. Muchos de ellos se introducen y se prueban en pacientes con esquizofrenia, para cuestiones de síntomas psicóticos. Y después, bueno, la industria farmacéutica encuentra otro tipo de utilidad. Para trastorno bipolar, también se utilizan muchos antipsicóticos. Para la depresión mayor, que te usa con síntomas psicóticos, también se utilizan. Actualmente, muchos de los medicamentos que inicialmente se conocían como antipsicóticos, pues ahorita se están describiendo, se están descubriendo muchas características también que les ayudan a, pues bueno, también a funcionar como medicamentos antidepresivos también. O sea, antipsicóticos, porque fue la primera propiedad que se les descubrió estos medicamentos, pero no quiere decir que sea la única o la exclusiva. A partir de probarlos en esta población, en estos pacientes, digamos que la gran mayoría de estos medicamentos se prueban primero en ellos, ya después se extienden a otras aplicaciones. Si ustedes revisan el mar de México, de cualquier antipsicótico, sobre todo los de última generación, los más nuevos, van a encontrar que no solamente se utilizan para la esquizofrenia, se utilizan para problemas de ansiedad, para trastornos depresivos, o para trastornos de personalidad, para cuestiones de control de impulsos, también ayuda para la funcita compulsiva, también se utiliza para, pues para el control de trastornos relacionados con el consumo de sustancias, porque muchos de estos medicamentos también producen la apetencia o la vida es por consumir la sustancia. O sea, se han descrito muchas propiedades en parte de la psicosis, pero también son los fármacos, bueno, dentro de la psiquiatría son los medicamentos más delicados, también porque tienen muchos efectos colaterales, no son medicamentos sin ojos, y además tienen muchos efectos colaterales porque sabemos que los tratamientos son largos, no estamos hablando de que es un tratamiento durante una semana, durante 15 días, durante un mes, dos meses. Sabemos que la psiquiatría es una condición crónica, para la mayoría de los pacientes es un diagnóstico que implica, pues toda la vida padecerlo, y por lo tanto toda la vida probablemente tendrá que recibir un medicamento en el exterior. Entonces, piensen todos los efectos que pueden tener a largo plazo. Para eso, bueno, dentro de cada hospital, en cada clínica, que ya lo hablaremos después. Hay un comité que se dedica a la vigilancia de los efectos adversos, y actualmente es una de las áreas más importantes, no nada más en psiquiatría, sino también en medicina en general, la farmacovigilancia, que es la disciplina dentro del área de la medicina que se dedica a evaluar, a reportar, todos los eventos adversos relacionados con los medicamentos. Todos los medicamentos sabemos que tienen un efecto terapeuta, el efecto sobre el cual queremos incidir, sobre el cual, en el caso de los antipsicóticos, pues actuar sobre los síntomas psicóticos, en el caso de los medicamentos, los antibióticos, pues para tratar las infecciones, los antigripales, para tratar el síndrome gripal, y así sucesivamente, esos serían los analgésicos para quitar el dolor, ese es el efecto terapéutico, el efecto que buscamos, pero sabemos que todos los medicamentos, bueno, no hay alguno, incluso hasta el placebo, placebo también, que es un medicamento, ¿sí saben lo que es un placebo? Eso es la pastita que se usa como los chochitos de homeopatía, ¿no? Pues son, dentro de los ensayos clínicos, para ver qué tan bien funciona un medicamento, se hacen dos grupos, se supone que ni el médico ni el paciente sabemos qué medicamento está recibiendo para probar un nuevo medicamento, pero se prueba siempre el medicamento, la sustancia activa contra un clasero, que se supone que es nada más la pastilla, que no tiene ningún ingrediente farmacológico, entonces, si encontramos una diferencia en los grupos, por ejemplo, un paciente con estmosofrenia, se va a probar un nuevo antipsicótico, se le da a un grupo de pacientes, le damos el placebo, que no es ningún medicamento, nada más la pastilla, que sería el equivalente a comprar tic-tacs y dárselos al paciente, que no tiene ningún medicamento, y el otro grupo de pacientes recibe el medicamento, entonces, si encontramos una diferencia entre los dos grupos, en el grupo de pacientes que recibió el medicamento, podemos decir que la mejoría se debió al medicamento que nosotros estamos investigando, ese es un placebo, el placebo sería el otro medicamento, que no tiene ningún componente farmacológico, entonces, lo que hemos visto es que el placebo también tiene efectos colaterales, cualquier medicamento tiene efectos colaterales, efectos adversos, que muchos de ellos utilizamos a favor de nuestros pacientes, no necesariamente buscamos que los medicamentos tengan, generen somnolencia, causen sueño, pero lo utilizamos a nuestro favor porque muchos de los pacientes tienen alteraciones en sueño, que resulta inconveniente a largo plazo o a mediano plazo, porque la somnolencia llega a ser tan importante o tan grave, pues que el paciente está durmiendo todo el día o duerme durante la noche 2, 15 o 16 horas, ese sería un efecto colateral de los medicamentos. Y actualmente, dentro de los gastos que se dedican a salud y en atenciones en hospitales y consultas, en cualquier especialidad, un gran porcentaje de los gastos o de la atención médica está destinada al tratamiento de los eventos adversos derivados de los medicamentos. Por eso esta área les resulta de mucha importancia a nivel clínico y no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Muchos de los problemas, muchos de los motivos de consulta en los hospitales está derivado de los efectos de congreso de los medicamentos. Y los antipsicóticos pues sí tienen muchos efectos. Pero la conclusión va a ser que siempre, a pesar de todos los eventos adversos, de todos los riesgos, siempre va a ser mejor tratar al paciente que dejarlos sin medicamentos. La decisión de nosotros como clínico siempre está, no hay un antipsicótico, si ustedes me preguntan, ¿hay algún antipsicótico que sea como el ideal? Pues no hay un antipsicótico ideal porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene una mielética diferente. Hay pacientes que son más o menos sensibles a los efectos de algunos medicamentos, a los efectos colaterales. Y hay pacientes que son más o menos sensibles a los efectos también terapéuticos. ¿Es lo mismo el antipsicótico que el psicotrópico? No. Dentro de los psicotrópicos están los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos, los estabilizadores del estado de ánimo. Son todos los medicamentos que actúan sobre algún trastorno psicológico, un trastorno mental. Y los antipsicóticos están dentro del grupo de los psicotrópicos, pero actúan sobre los síntomas psicóticos. Pero también, ese es el nombre como grupo, pero como les decía también se les ha descubierto otro tipo de propiedades y también actúan sobre los síntomas ansiosos, sobre algunos síntomas depresivos. Pero de manera inicial se introdujeron con el propósito de tratar los síntomas psicóticos y por eso se conocen como psicóticos. Bueno, entonces, el primer antipsicótico que se desarrolló es la crostornacina. Si ustedes se percatan, el primer medicamento que se utilizó para tratar la psicosis surge en 1953. Entonces, la experiencia que tenemos con este grupo de medicamentos es relativamente reciente, más de 60 años apenas. En cambio con otros medicamentos que ya llevan muchísimo más tiempo en el mercado. Entonces, podemos decir que a partir del desarrollo de este medicamento, se dio un cambio muy importante, se dio una revolución en el tratamiento de los pacientes con diagnóstico que se les ocurre. ¿Por qué antes a los pacientes con este tipo de problemas se les trataba de otra manera? ¿Alguien ha escuchado de qué otra manera se les trataba a los pacientes antes del atendimiento de los fármacos? Les daban, les daban, les daban, les daban, les daban, les daban, les daban terapia anticonvulsiva, pero de una forma muy rudimentaria que causaba muchas complicaciones y tenían muchos efectos, muchos efectos adversos. Actualmente la utilizamos de una forma más segura. Tiene sus indicaciones, las seguimos utilizando, pero hay, o igual que un medicamento o igual que una cirugía, tiene indicaciones muy, muy precisas. ¿De qué otra manera se les trataba a los pacientes? Se los encerraba, se les encadenaba, se les encadenaba. Están llevándolos con otro tipo de especialistas para recibir algún tipo de atención. ¿De qué otra manera? No, se da, la terapia electroconvulsiva se les da todavía en el hospital a algunos pacientes bajo ciertas indicaciones. ¿Y los insulínicos? Los choques insulínicos también, se les utilicía un estado de choque, pero no se les administraba insulina. Estos ya no se utilizan, pero también se utilizaban, se utilizaban también medidas físicas como baños, en agua fría, en diferentes temperaturas. Se les contenía físicamente, existían las camisas de fuerzas y ahorita ya no existen las camisas de fuerzas. Se les ayudaron también, en algunos hospitales, aunque me tocó ver a la menstruación. Y bueno, el atendimiento de estos medicamentos vino a dar un cambio. Realmente, pues estamos viviendo una época afortunada en el sentido de que todo esto, pues tiene, aun y cuando todavía no tenemos mucho conocimiento con respecto a la enfermedad y no hemos avanzado sobre todo en los síntomas negativos o los síntomas positivos. Bueno, ahorita estamos viviendo una época muy importante por todo el desarrollo a nivel de las neurociencias y sobre todo, pues todo el tratamiento que se da ahorita, pues bueno, una palabra que van a escuchar mucho en los hospitales, es que todo está sustentado con evidencia científica. ¿Sí? Por eso también, cuando ustedes nos preguntan que si las gotas de no sé qué o que si las gotas son neopáticas o que si el agua o el remedio que leyeron en un gran medio, pues no quiere decir que a lo mejor puede servir, no sabemos qué, pero no tiene tanta evidencia, no tiene tantos estudios como estos medicamentos, porque ya se han probado desde 1950, se están estudiando estos medicamentos en un grupo, pues bastante amplio de pacientes. Ahorita ya no es válido dar un medicamento porque, pues yo se lo di y me funcionó y pues yo creí, tenía la corazonada, intuía mi experiencia. Ahorita como médico uno ya no puede prescribir ningún tipo de medicamento bajo ese argumento, bajo ese juicio. Si uno revisa en la literatura científica, pues podemos encontrar, por lo menos para esquizofrenia, cerca de 10 mil o más estudios, ensayos controlados que tienen características, que tienen el rigor metodológico como para considerarse estudios muy serios. O sea, toda la cantidad de estudios que hay, por lo menos 10 mil estudios, sería imposible leerlos todos o revisarlos, pero hay estrategias para buscar cuáles son los mejores estudios y para priorizar cómo vamos a tomar decisiones con respecto al tratamiento de la esquizofrenia. Pero vean toda la evidencia que hay. No es que se nos ocurrió o que llegó alguien de la industria farmacéutica y nos enseñó un condensito con colores y nos dijo que era el mejor medicamento y que mágicamente iba a jugar al paciente. O sea, todo esto está reportado. Hay ensayos que incluyen miles y millones de pacientes, si pudiéramos reunirlos a todos. Porque hay algunos estudios que reúnen una serie de ensayos y puede aumentar la muestra de pacientes en forma exponencial y habría algunos estudios que se contemplan millones de pacientes para estudios de genética, por ejemplo. Entonces no se compara toda la evidencia que tenemos. Y dentro de estos estudios, muchos también se han probado en población mexicana, en población latina. De hecho, para que un medicamento pueda salir a tan calor que en México, tiene que haberse probado en población de pacientes mexicanos. Para cuestiones de seguridad o de cómo tolera el medicamento y para cuestiones de qué tan efectivo es. Y si ustedes se meten en internet, hay bases especializadas, bases médicas, donde todo esto viene reportado. Entonces si ustedes comparan, por ejemplo, llamando la medicina alternativa, la medicina no, que no es alópata, pues nosotros tenemos, la medicina alópata tiene toda esta ventaja de que toda la evidencia científica de estos estudios que se hacen en forma controlada, donde se evalúan y se observan los pacientes y se las aplican en diferentes escalas. Está también respaldado por estudios de imágenes cerebrales, por otros tipos de estudios, también pruebas neuropsicológicas donde se evalúan diferentes parámetros, diferentes variables para calificar la respuesta. Entonces, no quiere decir que esos remedios, a lo mejor no sabemos, no sabemos si funcionan o no, pero hasta ahorita nadie se le ha ocurrido como estandarizar la información o un proyecto de investigación formal que pueda ser publicado en una revista importante, que se pueda demostrar que funciona. Entonces, todo lo que prescribimos está respaldado en la medicina basada en evidencias. Estos, pues bueno, son algunas de las escalas que utilizamos para evaluar la respuesta, la escala de evaluar los síntomas positivos, los síntomas negativos en los protocolos de investigación. Y bueno, y esta era la diapositiva que más me interesaba, ¿no? Con respecto al tratamiento de la esquizofrenia. Ustedes pueden ver cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo del tratamiento. Antes de la década de los 70, de los 60, cuando se estaban desarrollando los primeros antipsicóticos, los de primera generación, el objetivo era mejorar el cuidado personal. Ya no digamos tratar los síntomas positivos, el paciente por lo menos ya no fuera agresivo. Que ya no fuera agresivo a los demás, que no fuera agresivo para ellos mismos. Ya a nivel de los 60, de los 70, cuando se da como una expansión y un avance muy importante en el desarrollo de todos los sintofármacos, se da una, como decíamos, los pacientes no podían estar en las casas con las familias, conviviendo, ¿no? Porque eran muy violentos. Entonces, estaban en los hospitales. Entonces, por lo tanto, el desarrollo de estos nuevos medicamentos ofrece que los pacientes salgan de los hospitales, empiezan a vivir con las familias, porque ya están medicados y ya pueden llevar, pues, una vida más cercana a lo normal con la vida. Pero antes, pues, nada más se les tenían cerrados o se les tenían encadenados o amarrados. Y, pues, sí sufrían también, pues, de muchos, pues, de muchos abusos y muchos maltratos, ¿no? En la década de los 80, pues, bueno, se habla de la, de las dos metas, que son reducir las recaídas y minimizar los síntomas positivos. Como sabían, como les he explicado en las otras clases, el tratamiento va orientado hacia el control de los síntomas positivos de la enfermedad. ¿Se acuerdan cuáles son los síntomas positivos? Los delirios. Las ideas delirantes. Luscinaciones. Luscinaciones. La agresividad también está dentro de los síntomas positivos. Porque para eso, bueno, en la práctica, los medicamentos, los psicóticos son muy buenos, excepto en la población de los pacientes que son resistentes. Después, en los noventas, se habla de que hay que aumentar los periodos de recuperación de este estable y también, pues, de los noventa años empezamos a preocupar un poco más por el tratamiento de los síntomas negativos. Y ya del 2000 a la fecha, pues, el énfasis es el llegar a la remisión que es lo más cercano a la recuperación. ¿Por qué no podemos hablar de recuperación, opuración y sufren? Es otra cosa también importante. O curamos la esquizofrenia. ¿Por qué hablamos de recuperación? ¿Por qué no podemos hablar de recuperación o cura de la esquizofrenia? A diferencia de otras especialidades. Nada más que controlar. Eso también es importante. La esquizofrenia es una enfermedad crónica. O sea, hasta el día de hoy, 5 de septiembre del 2013, a las 2 de la tarde, no se ha encontrado una cura para la enfermedad, ¿no? Para la enfermedad crónica. Entonces, pero bueno, tampoco crean que en el resto de las especialidades, por ejemplo, la diabetes, ustedes saben de alguien que se haya curado, de la hipertensión. O sea, la mayoría de los problemas crónicos, de hecho, como medio, hay pocos problemas, tampoco, para que se sientan tan desalentados por el área, ¿no? Doctor, la depresión, la depresión crónica no se cura. Pues es difícil. Cuando hablamos de crónicos, son problemas que son como muy recurrentes. Pueden ir y venir, y hay momentos en que están libres de síntomas. Pero hablar de una curación completa y decir, es un tratamiento durante tanto tiempo y nunca más va a volver a suceder, no lo podemos garantizar. Un psiquiatra, el primer psiquiatra que vio a mi hijo, él le dijo que era difícil, pero que él sí lo sacaba. Se puede llegar a controlar, y muchas veces una depresión o un esquizofénico, se puede llegar a controlar también que parece que el paciente se ha curado. Y a veces los pacientes, o ustedes, se pueden llegar a confiar de que el paciente ya se curó, ya tuvo su primera crisis, ya se quedó atrás. Y a veces le dejan de tomar, de dar el medicamento, porque a veces es tan bueno el nivel de recuperación. Nosotros lo vemos en la consulta que es tan bueno que no podríamos hablar de una cura, pero la mayoría de las veces son cuadros muy recurrentes. La mayoría de los pacientes tienen crisis después de suspender el tratamiento. Ahora, si habláramos de una curación, entonces diríamos, bueno, ya se curó el paciente, pues vamos a quitarle el medicamento a ver si realmente sucedió eso. La mayoría de los casos los pacientes recaen. Por eso no podemos hablar de una cura, que sería el mismo. Gracias. Doctor, yo me quería preguntar. ¿Qué hay de las granjas? Pues las granjas, pues es otro tipo de, surgió como un modelo de atención en los pacientes. Se iba a rehabilitar y mantener la capacidad de trabajar y tener algún tipo de actividad agropecuaria, pero todavía sigue funcionando en algunos lugares. Este modelo no ha sido tampoco como muy satisfactorio, como muy exitoso, porque, bueno, ahí realmente es donde está la brecha. Como llegar al control de los síntomas y lograr que el paciente pueda llegar a funcionar. Pero surgió con muy buenas intenciones el modelo de las granjas. Sería como una especie de reminiscencia a los programas modernos o actuales de rehabilitación psicosocial. Como los primeros esfuerzos por rehabilitar el paciente psiquiatra. Doctor, ¿qué hay en neurofeedback? ¿Bajo qué fundamentos someten al paciente a esto? Y digamos, ¿qué tanto beneficio tiene entre todos estos temas negativos y positivos? ¿Y por cuánto tiempo el paciente debe de someterse a ese tipo de decisiones de neurofeedback? ¿Tiene alguna razón? Pues el neurofeedback, la biorretroalimentación, todo tipo de estrategias no farmacológicas se tienen que dar. En el caso de los pacientes con esquizofrenia se tienen que dar, pero hasta después de haber dado el tratamiento farmacológico. O sea, hablamos de que estamos construyendo, es como si estuviéramos construyendo una estructura, una casa, ¿no? El tratamiento, las bases, las bases, los cimientos. Recuerdo que la primera clase nos mencionan que a nivel de la vía mesolíplica, ahí se explica en la fisiolóficio patológica. Muchas cosas, es lo que se ha explicado. ¿Podría ser que esta electroestimulación a ese nivel le dé a causar algún cambio o no sé? ¿Podría ser que? Pues, pero hasta ahorita no sería tampoco ético probarlo en un paciente con esquizofrenia que no esté medicado. Yo pregunto eso porque, por ejemplo, yo soy mamá de Iván, de Iván Darío, y él fue sometido a ese tipo de sesiones. Él fue a 10 sesiones. Y este, el neurofisiólogo, porque lo vio un neurofisiólogo, este, su criterio fue suspender los fármacos que él había estado tomando. Y entonces acudió a las sesiones. ¿Y él ya tenía diagnóstico de esquizofrenia? Este, sí, ya lo tenía. Entonces, él, este, debo de decir que sí hubo mejoría en cuanto a esos, este, antihonocito, madre, que ella nos daba tan agresivo y que la gente me acababa de ver, mejoró. Pero no, digamos, un porcentaje importante, ¿no? Pero sí, sí mejoró. No sé si sea porque ellos mencionaban que eran 20 sesiones y nada más fue a 10, ¿no? ¿Pudiera ser? Ese tipo de medicamentos, digo, ese tipo de tratamientos no están todavía probados, fundamentados, fundamentados, alcoholizados, algo así. Y, pues bueno, no es necesario suspenderle tratamiento. Porque esto ya está, es solo, es solo cimientos. Esto ya ha estudiado. Es lo que se ha estudiado y lo que más hay evidencias. Yo sí, si buscamos todos los remedios, si tenemos toda la evidencia que está a favor acerca de los medicamentos, pues hay más de 10 mil, millones de pacientes que se han tratado y podemos decir que funciona. Y ese estudio, a lo mejor habrá, no sé cuántos habrá estudios publicados, a lo mejor habrá. No, de hecho, de hecho, este tipo de tratamientos se les otorga a pacientes con alteraciones de, ¿dónde sea?